¿Qué es la introducción al arte actual? Pues os quería decir que son charlas en torno al arte actual, pero también necesitamos de vuestra ayuda para que participéis y para que lo hagáis vuestro este curso. Estoy también muy contenta de tener a Selina Blasco dirigiendo el curso por tercer año. Para nosotras, para el Departamento de Educación es todo un honor porque Selina es profe de la Facultad de Bellas Artes, pero también es como un pilar y un referente a la hora de inventarse espacios de investigación con otra gente, generar modos diferentes de entender la academia y yo creo que nadie mejor que ella para estar aquí en la Universidad Popular. Entonces, bueno, eso, deciros que, bueno, muchas gracias. Hoy nos trae el misterio de la pintura, pero bueno, también quería agradecer como esa sensibilidad a la hora de entendernos, ¿no? Porque diez años después pensábamos cómo meternos en el arte actual, ¿no? Si ya le hemos dado vueltas al pero este es arte, no es pero este es arte. Y entonces ella con esa excepcionalidad que tiene, ¿no? A la hora de mirar dijo, ¿por qué no nos preguntamos lo que realmente a nosotras nos parece raro? Que es lo de siempre, ¿no? La pintura, la escultura, lo que ya habíamos dejado de dudar, ¿no? Para dar otra vuelta. Y bueno, pues eso, muchas gracias por eso. Y se abre el debate casi ya. Te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vito. Bueno, la verdad es que para mí es, no sé, estar aquí es una mezcla de... Ah, me tengo que sentar por lo de mi rojo. Me voy a sentar además porque ahora os contaré un poco el sistema que he utilizado. La verdad es que he hecho un experimento. Y entonces, como todos los experimentos, tiene una parte de riesgo, pero también de emoción y de reto. Y entonces voy a tener que leer bastante porque lo que he hecho es hablar con mucha gente con la idea de abrir la conversación aquí todo lo más que se pueda, ¿no? Y es el décimo año de la Universidad Popular. Es el tercer año para mí. Y la verdad es que siento como una mezcla de confort, de estar en un sitio muy familiar, un sitio muy... Me siento muy acogida, como puede verse, por las cariñosas palabras que ha dicho Vito sobre mí. Pero también tengo muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad. Y le decía a Vito, o incluso no sé si lo he dicho por ahí, por las redes, porque una ya no sabe dónde dice las cosas, que no estoy segura de si voy a estar a la altura de las circunstancias, que es una cosa que cada vez me pasa en más sitios. Entonces, bueno, como sabéis, en el curso no hay un tema como tal, en este pero esto es arte, a diferencia del de otoño, ¿no? Y pero siempre, a mí por lo menos, bueno, siempre hablamos con el equipo, con Vito, con Gisela, con todas, con Pili, con todas, con Carlos, que nos gusta como hacer una especie de hilo conductor. Y este año yo estaba pensando que, evidentemente, como decía Vito, la pregunta de, pero esto es arte, se hace desde la incredulidad y también desde la sensación de que la definición de lo artístico es frágil. Pero, por otra parte, llevamos ya sentados en esa incredulidad, en la pregunta esa, ¿no?, de, pero nos creemos que algo es arte, ¿no? Y, bueno, llevamos instaladas en esa incredulidad tanto tiempo que es ya una incredulidad histórica, porque hace casi, bueno, hace mucho tiempo que lleva formulándose, ¿no?, ya, pues yo qué sé, por decir una obra, una obra paradigmática como puede ser el luminario de Duchamp, ¿no?, ante las obras de las primeras vanguardias del siglo XX, por poner ejemplos así muy evidentes. Sin embargo, yo también llevo pensando desde hace tiempo que ya no estamos desprovistas de respuestas cuando la pregunta se formula ante este tipo de obras, ante obras que en principio se resisten a ser clasificadas y abordadas desde las disciplinas y las técnicas académicas. Es decir, como que ya no sabemos la lección y tenemos bien aprendido qué responder sobre por qué es famoso, por qué es arte ese famoso urinario, por ejemplo, por seguir con ese mismo ejemplo. Y ahora me ha dado por pensar, y es una de las cosas que podríamos discutir aquí juntas, que de lo que estamos verdaderamente huérfanas es de argumentos y palabras para acercarnos a los haceres artísticos, entre comillas, de toda la vida. A la pintura, a la escultura, al dibujo. Por eso, como habéis podido leer en la convocatoria que anuncia el curso y me leo a mí misma, la pregunta ahora sería ¿y si en vez de plantear que hay un determinado tipo de arte que damos por supuesto que es difícil de definir como tal, derribamos las certezas con las que nos acercamos a las prácticas que se asocian a disciplinas asentadas, como el dibujo, la pintura, la escultura, los sonidos musicales, el diseño, por ejemplo, nos acercamos, eso, derribamos esas certezas con las que nos acercamos a esas prácticas o también a los soportes y a los lugares de exposición y a los públicos que parecen naturales en relación con esas prácticas, pero ojo, pensándolas desde el aquí y el ahora, que es lo que verdaderamente me interesa, la idea sería sentir como una urgencia, una urgencia renovada de que lo que más nos intriga quizás es lo que presuntamente es más evidente o por lo menos a mí me parece que es un melón que se puede abrir y que a mí por lo menos me parece que lo podríamos abrir aquí juntas. Pensar en el aquí y en el ahora por supuesto lo hago desde el deseo de abrir una conversación, de abrir ese melón para iniciar la conversación y entonces voy a leer cosas porque he hablado con mucha gente, voy a repetir palabras de personas, palabras de personas que me da corte, pero por otra parte me da confianza porque pienso que si no las he recogido aquí, que si no las he recogido bien, pues aquí están para decir oye, que yo no dije eso, que tú me oíste mal o me entendiste mal, pero la idea es como siempre que en el momento en el que haya alguna duda o simplemente no dudas, sino ganas de parar y de interrumpir y decir a ver, ¿por qué vamos a seguir por aquí? o ¿de dónde venimos? o ¿qué es lo que yo quiero decir sobre esto? pues por supuesto que esa sería la manera de avanzar. El método que he seguido en este experimento es que he intentado visitar a muchas pintoras y a muchos pintores, no tantos como los que hubiese querido. Algunos los he visitado en persona, los he visitado yendo a sus lugares de trabajo, otros pues me he escrito con ellos, he intentado acercarme lo más posible en la medida de mi tiempo y de mis posibilidades. Y muchas veces ha tenido que ser donde los he pillado. Pero bueno, yo ahora lo considero como una manera de empezar y yo creo que voy a seguir haciéndolo y voy a seguir como utilizando esa idea de cercanía y de conversación directa también para propiciar otras conversaciones igualmente directas. Luego en esas conversaciones hemos hablado de pintura en general, de sus pinturas, pero también de muchas otras cosas, de otros materiales, hemos hablado de música, hemos hablado de libros, la idea era llegar de su mano también, yo también pensaba que en una especie de plan ideal, que de su mano lo que yo quería era como que de cada sitio yo saliese con una sugerencia de otros sitios a los que podía ir, hacer como una especie de cadena, hacer como una especie de mapa de cercanías que fuese ampliándose. Bueno, eso ha sido más difícil todavía. Pero bueno, es un poco lo que he ido haciendo y también eso era lo que quería contar porque quería pensar que el aprendizaje fuese, o sea, quería que el aprendizaje fuese en carne propia. Y el resultado es más o menos ordenado, que no creo que vaya a ser mucho, es lo que voy a intentar compartir. Y luego también, ¿por qué empezar el curso con la pintura? De todas las disciplinas clásicas, así que clásicas entre comillas, que he nombrado, yo creo que la pintura es una de las más desatendidas aquí y ahora, en el aquí y en el ahora. Se habla poco de pintura, porque por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado de pintura en estos cursos? Yo no tengo la sensación de que hayamos hablado muchas veces. Eso es curioso también, porque en el imaginario colectivo el pintor es como el artista por antonomasia. Es como si hubiese, también por eso pienso que es como si hubiese un divorcio entre ese imaginario colectivo, entre la gente de la calle, por decirlo para que lo entendamos todas, y el contexto artístico, el contexto especializado. Aquí en el sistema del arte es otro cantar. Hay pocas críticas, se dan pocos premios a pintores, es como si ese artista por antonomasia que es pintor fuera del sistema, en el sistema no tuviese como el acogimiento, la misma recepción, la misma sensación de ser bien recibido. Luego, además, para colmo, el otro día Andrés, que es uno de los alumnos que he tenido en un curso que acabo de terminar en una asignatura en el máster de mi facultad, en el máster de Bellas Artes, que es pintor, vino a verme y me dijo preocupadísimo, decía, Selena, yo estoy viviendo todas las clases, me gustan mucho las clases, estoy disfrutando mucho, me leo muchas cosas que dices, miro muchas cosas que dices, pero tengo la sensación de que estoy muy confundido, estoy muy desorientado. Y él me dijo una frase que literalmente es la siguiente, Selena, yo hasta cierto punto antepongo mi pintura al arte. La frase me impresionó muchísimo y me hizo pensar que de alguna manera parece efectivamente como si la pintura y el arte aquí y ahora fuesen cosas distintas, que una persona viniese a decir, antepongo mi pintura al arte, porque desde luego lo que no pienso hacer es dejar de pintar, que se quede ahí el arte, como si fuese una cosa distinta. Luego, además, en una entrevista a Pera Llovera, que es uno de los pintores a los que me ha acercado un artista de los que fui a visitar, Julián Cruz, del que hablaré bastante hoy, en una entrevista que está además en una plataforma así bastante curiosa que se llama Snorkel, que la lleva, una web que lleva una mujer, una chica, que se llama Sonia Fernández Pan, en la que hay muchas entrevistas artistas, que también he traído aquí el pantallazo porque os animo a explorarla. Antes de la entrevista propiamente dicha hay muchas entrevistas grabadas y eso es lo mejor. Antes de hablar, antes de oír la entrevista de Pera Llovera me leí como el preámbulo y ahí se decía que hay un peligro de que la historia del arte actual se construya sin las manchas de la pintura. Eso también me pareció bastante poético, que la historia del arte actual se construya sin las manchas de la pintura. Yo esto lo veo bastante claro. Yo veo que la historia del arte contemporáneo es posible que se esté construyendo aquí y ahora, de nuevo hay que tener en cuenta esas coordenadas porque a lo mejor, por ejemplo, en Alemania y ahora no pasaría lo mismo, pero es posible que sí, que la historia de la pintura actual se esté construyendo sin esas manchas de la pintura, sin la pintura. Pero luego también me quedé pensando que es una frase que es una frase muy grandilocuente y eso de las manchas de la pintura, pero que en realidad es una posibilidad más dramática para la historia del arte que para la pintura porque a la pintura sinceramente pienso, además soy historiadora del arte y por eso creo que lo puedo decir, a la pintura no tiene por qué importarle que se ocupe de ella la historia del arte. Sobre todo la historia del arte pues como es en muchos casos una disciplina desprestigiada también que salvo honrosas excepciones y de nuevo pensando en el aquí y en el ahora la verdad es que no tiene mucha salud. Yo hace mucho que he dejado de confiar en que sea la historia del arte la que nos acerque al conocimiento y al disfrute del arte. Cuando Ángel González García el escritor al que también he citado en la introducción del curso habla del engendro de la historia del arte él hablaba del engendro de la historia del arte decía y lo cito creo que el arte trasciende afortunadamente la historia el arte nos permite sustraernos a la historia Sánchez Ferlosio que también es uno de mis escritores favoritos ha dicho siempre que la historia no es más que el escenario de todos los crímenes en esa medida pienso que la experiencia artística es ahistórica es transhistórica decía Ángel así que nada nada no pasa nada si la historia del arte actual se construye sin las manchas de la pintura por eso bueno de todas formas eso no niega o eso no no cancela la discusión pendiente pero bueno no pasa nada si no se hace desde la historia del arte hablar de pintura ha sido también muy difícil para mí porque yo me declaro idiota de la pintura idiota en el sentido más preciso de la palabra por eso traigo aquí en esta imagen el diccionario de María Moliner en ese diccionario que es el que a mí me gusta porque con la RAE cuanto menos tratemos mejor la primera acepción habla del idiota como hombre bueno que se le va a hacer no adscrito a una profesión ignorante yo desde luego en pintura estoy situada bastante en la ignorancia no en la falta de inteligencia no sé yo en qué momento la idiotez la ignorancia se equiparó a la falta de inteligencia yo no considero que tenga falta de inteligencia en la pintura pero sí soy ignorante en pintura lo que dice María Moliner de ignorancia luego ya me fui en vez de idiota a ignorancia y me interpela directamente y describe además perfectamente el estado desde el que abordo mi acercamiento a la pintura María Moliner da dos acepciones de la ignorancia una dice estado del que ignora cierta cosa se expresa también la ignorancia de algo con no saber y también con los verbos dudar o preguntarse y luego también habla de la ignorancia como falta de cultura o de ciencia y dice la ignorancia del pueblo la ignorancia de un profesor el pueblo y la profesora nada define mejor lo que pienso de mi lugar como profesora en este curso que lleva lo popular universidad popular en el título todos todas ignorantes idiotas mi idioteza además es de los dos tipos de ignorancia que distingue María Moliner porque dice ignorancia crasa la que no tiene disculpa en quien la tiene y luego ignorancia supina dice falta absoluta de conocimiento sobre cierta materia que se debería conocer yo debería conocer la pintura porque al fin y al cabo y no tengo disculpas porque al fin y al cabo doy clase en una facultad en la que la enseñanza se vertebra fundamentalmente en base en torno a la pintura de todas formas de la condición enigmática del arte a mi la pintura es la que me parece más misteriosa excuso decir que no aspiro a resolver ningún misterio lo siento mucho ya lo digo desde ahora esto que quede claro de partida como iremos viendo entre otras cosas porque es imposible que nadie se llame a engaño porque yo lo único que he estado intentando es ser un poco menos idiota y ya está pero no voy a resolver ningún misterio ¿qué herramientas pensaba que podía utilizar? a mi me gustan por ejemplo las listas Richard Serra en los años 60 hizo una que por ejemplo es buenísima para averiguar cosas sobre la escultura es esta él la llamó en el 68 más o menos del siglo pasado era una una lista de acciones y de bueno sí de acciones que eran susceptibles de dar lugar a esculturas y él amplió las acciones tradicionales que podían ser pues modelar tallar las acciones que tradicionalmente se asociaban a la pintura las amplió a bueno a territorios que parecía pues por ejemplo recoger o yo que sé doblar bueno doblar puede ser pero por supuesto colgar alumbrar continuar ¿no? reunir dejar caer ¿no? él amplió y esa lista por ejemplo si existiese en pintura yo podría pensar que sería también como una pista para que me serviría para averiguar cosas de ese misterio que de ese misterio que existe cuando fui a ver a Miren Doiz que es una pintora que he visitado ella me habló de esta obra que yo no la conocía que es una obra de Misha Bies Golas de un artista gallego que ha hecho hizo hace muy poco el año pasado una instalación en la galería Luis Adelantado de Valencia que se describe así en la página web del propio pintor dice la exposición gira en torno a la concepción de la pintura en sí y se articula sobre las cuestiones básicas a las que se enfrenta el autor yo Misha Bies el pintor estas cuestiones son principalmente sobre qué pintar y para qué pintar bueno pues vale eso también puede ser como una pista parece justo lo que necesito pero él sigue diciendo partiendo de estas premisas básicas en torno a la intencionalidad y naturaleza de la pintura me baso en la lectura de la obra de Max Aub que da título a la exposición Josep Torres Campalans así como de su archivo personal del que rescata un histórico del que rescato un histórico de materiales gráficos o sea él se cogió a este personaje imaginario a este pintor imaginario que había inventado Max Aub que era Josep Torres Campalans y entonces con cosas que decía Josep Torres Campalans más otras cosas que luego Misha si te lees bien la página web yo no vi la exposición había ido averiguando hizo esta especie de exposición que como vemos aquí es una colección de como de máximas y de sí de lista no es lo mismo tiene pistas o sea yo por ejemplo aquí leía esta se ve bien cuando pongo el cursor en esta veía por ejemplo una cosa que dice no no hay que preocuparse todo lo he puesto lo he ocupado aquí en tal 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 no hay que preocuparse todo tiene su sitio por ejemplo o sea en la pintura no hay que preocuparse todo tiene su sitio pero lo que pasa es que es una lista muy abierta y a mí eso me parece que es misteriosa me gusta más la de me gusta más la de la de Richard Serra que es más concreta verbos actuar hacer también una cosa que no quiero que se me olvide es que yo sobre todo quiero hablar de la pintura desde los haceres pictóricos y es lo que he ido intentando averiguar a medida que me he ido entrevistando y hablando con estas personas que he ido visitando estos días pasados puestos a elegir desde luego me gusta más la lista de la lista de Serra y empecé a buscar listas con muy poco con muy poco éxito pero encontré una que yo no conocía que es una de Leonardo una de Leonardo da Vinci una lista de tareas para hacer que bueno podría conseguir otras me imagino porque no le he dedicado mucho mucho tiempo pero esta lista es maravillosa solo para para deciros algunas cosas que él ponía en ella de esta manera con esta escritura al revés tan enigmática suya decía lista de cosas para hacer calcular la extensión de Milán y los suburbios buscar un libro que trata de Milán y sus iglesias con el cual teníamos que estar en la papelería en el camino a Corbusio descubrir la extensión del castelo traer al maestro de aritmética para que me enseñe cómo cuadrar un triángulo traer al fraile Brera del monasterio benedictino de Milán para que me muestre de Ponderibus que es un texto medieval de mecánica preguntar a Benedetto Portinari cómo patinan en Flandes dibujar Milán preguntar al maestro Antonio cómo se sitúan los morteros en los bastiones de día y de noche examinar la ballesta del maestro Gianetto intentar obtener de Vitolone que es un autor medieval de un texto sobre óptica que está en la biblioteca de Pavía intentar averiguar a través de él todo lo que pueda de matemáticas da vértigo menuda tarea la del pintor y da vértigo pensarla desde la hora yo aquí lo dejo por si alguien que pinta en la sala quiere coger este hilo pero por ejemplo eso pintar Milán entre las tareas para hacer pero a ver me estoy liando y no acabo de entrar en Faena y quiero empezar a tratar de pintura a pintura desde el texto que he compartido con vosotras que es el que os ha llegado por correo es un texto que a mí me gusta mucho un texto difícil y por eso un texto difícil pero lleno de cosas que también como yo conozco a José pues tiene como ese nivel de cercanía de cercanía para mí se titula del color field los campos de color al graveyard que es algo más como como más de bueno al cementerio como algo más fúnebre él si lo habéis leído aunque sea por encima en este texto lo que va describiendo es un hacer pictórico que para resumir desde el principio aunque ahora lo analizaré más despacio es un hacer automático que tiene mucho de táctica pero nada de estrategia esta diferencia entre la táctica y la estrategia en términos pictóricos me parece importante y a lo mejor es una de las cosas de las que podemos hablar que es un hacer que es resultado de la digestión de lo que experimentamos en el sistema en el que vivimos en sus hábitos en su dinámica José empieza hablando de la pintura zombie que es un término que él no se lo inventa él dice que lo ha leído en un crítico en una crítica de un crítico de arte norteamericano que se llama Jerry Saltz y este crítico lo usa para valorar despectivamente los cuadros de un determinado tipo de pintores y las personas que los compran de golpe todo de golpe son nefastos critica a esos pintores y a lo que hacen esos pintores a ellos mismos y a las personas que compran sus cuadros todo de un golpe habla peor de los que compran de los coleccionistas pero tampoco deja muy bien parados a los primeros desde luego su teoría es que hay unos coleccionistas ignorantes o poco informados sobre pintura unos coleccionistas que no tienen ni idea que solucionan su falta pero que quieren comprar arte y solucionan su falta de criterio comprando cuadros que se parecen a los que compran otros coleccionistas tan ignorantes como ellos no saben qué comprar no tienen ni idea y entonces dicen bueno pues lo que se parezca a otra cosa entonces Jerry Saltz dice que con este comportamiento lo que hacen es crear un mercado un mercado al que se someten los pintores esa es la crítica que hacen los pintores que los pintores caen en ese juego y los pintores cayendo en esa trampa de hacer cosas que se parezcan a lo que hacen otros pintores hacen una pintura que describe este crítico como en términos despectivos como carente de originalidad vacía monocroma y de naturaleza maquímica o sea él dice los cuadros que hacen estos artistas he reunido algunos cita algunos de estos en la crítica cita algunos de estos pintores anglosajones Dan Cowlen por ejemplo americanos Adam McEwen este es el que sale peor parado Oscar Murillo porque además su cliente su cliente es Leonardo DiCaprio que es uno de estos que él considera que no tiene ni idea de pintura pero compra sus cuadros a precios astronómicos José parte de esta definición de la pintura zombie de esta descripción de estos cuadros pero él habla de intenta traerlo zombie o sea no abandona le parece un término lo suficientemente interesante no esta descripción y estos cuadros pero si un término lo suficientemente interesante como para tirar de él y hablar de un tipo de pintura que a él sí le parece más interesante describir desde el hacer y dice su idea vamos es que la pintura no es o sea no hay que hacer para para hablar de pintura no hay que hacer análisis de cuadros acabados como los que hace Jerry Saltz no se trata de abordar la pintura como una representación sino a partir de la práctica del hacer hablar de la pintura desde la práctica desde el hacer no desde los cuadros ya terminados ligando este hacer a un sistema que habitamos al sistema que habitamos y al sistema que nos rodea su idea es que la pintura no sea una representación sino una simulación de ese sistema una simulación del mismo a partir de un determinado tipo de ejecución material ese sistema es el sistema frenético y dilerante de la sociedad posfordista en el que vivimos que conocemos también ese sistema caótico que nos lleva de un lugar a otro en masa un sistema que en un momento del texto describe como un sistema de retóricas apocalípticas e individuos anónimos y sin voluntad si algo implica lo zombie dice José es alienación frente a cualquier tipo de afirmación de singularidad y posibilidad de emancipación individual de ahí la desaparición del yo y su disolución en la masa esto es un cuadro de José estos son también unos cuadros de José tal y como los ha montado en la exposición de Generaciones que está ahora en la Casa Encendida que recomiendo que vayáis a ver los ha puesto en estos marcos extendidos tirando a veces trozos de lienzos más grandes que tenía pintados pero bueno esto es para que veáis desde qué pintura habla él entonces como digo él habla eso de de bueno de una pintura como simulación de un sistema de ese sistema caótico de ese sistema que implica la desaparición del yo y su disolución en la masa y lo dice de una forma muy pictórica si habéis leído el texto a mí en el texto cuando habla de la desaparición del yo y su disolución en la masa dice que el ser humano se hace paisaje y cita como ejemplo las pinturas de Bruegel por ejemplo como estas esas en las que el ser humano se hace paisaje porque se diluye no hay individualidad o también cita los libros de donde está Wally el hacer pictórico dice José es un hacer automático porque el pintor es un medium esto también es muy interesante para 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 describir cómo piensa él que se produce la pintura ese automatismo del pintor es posible bueno es posible o está ligado a la condición de medium del pintor el cuadro es como el pintor es un medium el cuadro es una especie de ouija como la ouija de ouija que conecta con una superrealidad invisible común a todos los mortales es la superrealidad que el sistema inscribe en nuestros cuerpos el sistema nos atraviesa el sistema inscribe su funcionamiento en nuestros cuerpos y nosotros hay una emanación de ese sistema que se traslada en un determinado momento de manera automática a un hacer pictórico la idea de que el arte pueda conectar con una psique común soterrada no es nueva y José habla de la importancia que adquirieron las tesis del inconsciente colectivo de Jung en la pintura norteamericana de los años 40 y 50 entre los pintores del expresionismo abstracto como una deriva del surrealismo de hecho de quien habla también a quien cita José es a Pollock a los cuadros de Pollock a los drippings que él pintaba también de esta manera como descarga y como emanación de un cuerpo que baila al son de unos movimientos que no están dictados por ninguna estrategia sino que en todo caso pues siguen decisiones tácticas que van llevando de un lugar a otro en el propio hacer pero no hay una estrategia preconcebida que lleve la pintura a un fin perfectamente establecido pero lo que señala José como una especie de genealogía yo creo que le interesa que le interesa pues también por curiosidad y por situarse quizá en un lugar que le produce curiosidad eso también nos lo tendría que decir él mismo pero él efectivamente ve como frente al inconsciente personal intransferible freudiano del surrealismo europeo por ejemplo el inconsciente colectivo de Jung que es el psicoanalista de Pollock del que hablaba muchísimo además era un psicoanalista junguiano y Jung hablaba mucho de sus sesiones de terapia y de sus sesiones de psicoanálisis ese inconsciente colectivo afirma la existencia y aquí cito de la Wikipedia la existencia de un sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un contenido de la psique que está más allá de la razón los cuadros de Pollock lo recuerdan entonces la pintura recoge el desplazamiento de la información de esa información que está inscrita en su cuerpo en su inconsciente en ese inconsciente compartido en ese inconsciente compartido también relacionado con 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 el sistema y que nos conecta en todos los lugares en todos los tiempos y lugares del mundo la idea de Ouija la idea de automatismo el trance un trance positivo un trance liberador hoy para traer esa idea de automatismo a la práctica pictórica José menciona el hábito la costumbre y la cadena de montaje frente a la descripción formalista de Jerry Saltz dice el proceso pictórico zombie debería ser enteramente táctico como acabo de decir sin un fin concreto incapaz de fijar un futuro más allá de la repetición de su presencia la ejecución del cuadro sería el fin en sí mismo una pintura meramente táctica sería la que eliminase la estrategia los bocetos los preparativos y todo lo que proyecte un futuro una manera de hacer ligada a estos presupuestos es la improvisación libre la improvisación libre al moverse por estímulos podría ser una buena manera de simular el eterno presente actual sólo se expresa en el presente y avanza punto por punto expandiéndose de una forma miope de una forma desordenada de una forma caótica luego hablaremos también más del caos la práctica zombie tendría que ser una práctica meramente material cercana a los posturados de Clement Krimberg en los cuales las propiedades de la propia pintura priman sobre cualquier valor de referencia de esta manera mediante la repetición mediante la improvisación el pintor instauraría una serie de eventos pictóricos sobre el lienzo y los trataría como hitos para llegar a otra parte en un sueño autopoyético en un sueño autopoyético o sea que se alimente a sí mismo en un sueño autopoyético la pintura zombie se revela como una pintura plástica atrapada en su condición material una pintura inmanente que no hace referencia al exterior tan sólo como su producto de tritus la forma de hacer zombie sería una práctica que inserte una máquina mediante la repetición y la autorreferencia efectivamente Grimberg que aquí lo tenemos Grimberg el crítico americano del expresionismo abstracto norteamericano de los años 40 y 50 fue la persona que además de lanzar al estrellato Apolloch y a otros muchos pintores de su generación defendió que el valor de la pintura estaba sólo en ella en sus propiedades o sea la pintura el valor de la pintura estaba en lo pictórico en lo que él llamaba la especificidad del medio la especificidad del medio pictórico la pintura tenía que hablar de pintura y tenía que ser valorada sólo por en términos pictóricos sólo por elementos pictóricos por ejemplo para él era importantísimo en este sentido la planitud la planitud es el ejemplo es el ejemplo más famoso el que le llevó a su célebre afirmación de que un trozo de lienzo clavado en la pared ya es una pintura ya es un cuadro no tiene que tener ningún motivo ni nada eso ya es un cuadro es una afirmación de planitud por ejemplo la afirmación de la planitud le llevó a rechazar el cuadro de Caballete los cuadros de Caballete tienen marco tienen espesor son un poquito escultóricos ya tienen algo que aleja a la pintura de una especificidad del medio lo acerca más a algo híbrido precisamente por ese acercarse al volumen por ese alejarse de la planitud era tal su obsesión con esa planitud una obsesión compartida una obsesión además muy prescriptiva Grimberg era un personaje que debía ser bastante insoportable una persona muy prescriptiva muy autoritaria muchos pintores intentando por ejemplo Morris Lewis para que sus cuadros no tuviesen relieve los teñía en vez de aplicar pigmento porque el pigmento ya era un poquito de relieve y ahí había un poco de ya ahí se abandonaba la teñiendo la tela pues ya se conseguía una planitud más radical pero por ejemplo también forma parte de lo específico de la pintura precisamente por la afirmación de la materialidad por ejemplo el rechazo de lo narrativo pero bueno tampoco yo quiero ahora extenderme mucho me interesa bueno quería hablar un poco de esta genealogía como de Grimberg para ver como en la descripción de un tipo de pintura que desde luego para José no es prescriptiva y no es obligatoria como podría serlo por ejemplo para Grimberg pero hay puntos concomitantes precisamente como por esa autorreferencialidad esa idea de automatismo esa idea de no salir de lo propiamente pictórico esa idea por ejemplo de no representar nada de en todo caso hacer simulacros esa idea de Ouija esa idea de descarga esa idea de movimiento de movimiento directamente como como producto del cuerpo y de esa psique pero bueno el otro tipo el otro tipo de hacer que cita que cita que cita José en su texto también que es un hacer pictórico que está ligado a la condición de la pintura zombie y que además él ejemplifica con Christopher Wohl o sea que él nos lleva a un pintor él nos lleva a Grimberg él nos lleva bueno nos lleva a Pollock nos lleva a donde está Wally nos lleva a Bruegel es como José dice muchas veces que ese llevar tiene mucho que ver con la táctica no con la estrategia sino como la táctica y él habla incluso de los videojuegos algo que yo desconozco totalmente pero por lo visto en los videojuegos pues efectivamente tú coges algo para seguir avanzando en la dirección siguiente es como te apropias de una cosa eso es lo que te lleva a avanzar esa sería como su esa sería como su esa sería como su ilustración o su descripción de la táctica pero en relación con este tipo de pintura zombie él también habla del caos y de la destrucción y aquí además trae como a otros dos autores dos autores cultos ya veremos que no todos los autores no todos los pintores con los que he hablado bueno también igual que José cita los libros de donde está Wally o igual que cita los videojuegos en este caso cita a Deleuze y a Norman Brisson y dice tanto para Norman Brisson como para Deleuze la pintura tiene que desembarazarse del hábito o del cliché y no hay otra manera que no hay otra manera que liberarse del hábito y liberarse del cliché que someter a la pintura a un caos según Deleuze el pintor tiene que instaurar un caos en la lona para deshacer el cliché y que emerja la presencia en este punto tenemos una pintura que lo que instaura es la rutina y los hábitos del cuerpo mediante la automatización y que no tiene un plan futuro un objetivo más allá de sí misma en la pintura de Christopher Wohl por ejemplo como la que vemos aquí líder del futurismo primitivo observamos este principio hacer y deshacer instaurar signos urbanos que luego son sometidos a una violencia que desarrolla la pintura como una negación de sí misma una no pintura este es un cuadro de Christopher Wohl que está en la Tate en el museo de la Tate Gallery de Londres y la descripción que hay de este cuadro en la web efectivamente la he traducido de mala manera y refleja esa dialéctica entre el hacer y el deshacer que señala José en la descripción es muy curioso porque pocas veces además en una descripción en una web de un museo culto como puede ser la Tate hay una una manera de tratar con un objeto artístico tan directa tan directamente como enfocada a cómo está hecho y fijaos lo que dice en este caso y es lo único que dice además no estoy entresacando nada dice este cuadro abstracto de gran tamaño está hecho pintando con pinceles y spray y spray y posteriormente borrando la superficie con trapos mojados con disolvente como el tiempo que tarda cada uno de los materiales en secarse es distinto a veces el disolvente borra un trazo negro hecho con spray pero manteniendo el contorno como una especie de rastro fantasma es muy curioso esta descripción también basada tan centrada en cómo está hecho también me ha parecido que era quizá por lo que le interesa traer a José a Christopher a Christopher Wohl de todas formas para terminar con el caos vuelvo a él dice cuando insertas un caos en la pintura suele pasar que todo se emborrona todo se mezcla y aparece lo que muchos pintores llamamos el gris paleta este gris ahí también está la explicación de por qué en determinados momentos para él aparecen en su pintura esos colores en la pintura del propio José cuando insertas un caos en la pintura suele pasar que todo se emborrona todo se mezcla y aparece lo que muchos pintores llamamos el gris paleta este gris sería la antítesis del color y de la presencia ligaría más con un batiburrillo con un barro primigenio condenado a desear Klimt el pintor decía que pintar era hacer saltar un gris sobre sí mismo del que tendría que emerger el color la luz de la práctica de la práctica zombie dice José no emerge nada solo puede revolucionarse porque está atrapada en ese fango de grises y el color moribundo resultante tomará el cuadro ese gris es el color plata de la ciudad que otro pintor Julián Cruz del que pasaré a hablar ahora a continuación ha elegido para contar esta instalación que vemos aquí estos cuadros de José los cuadros de José que están ahora en generaciones tienen para estos cuadros para estas pinturas ha escrito un texto Julián que está publicado en el catálogo y en ese catálogo y en ese texto Julián dice ese gris lo describe como una espuma de plomo que era tan parecida a las cargas de aguarrás que antes había lanzado contra unos lienzos cuando en óleo vibra y se diluye y forma nuevos ríos pero bueno ahora lo que querría hacer más que nada es seguir avanzando de algunas de las cosas que ya están vamos que ya he enunciado como disolver bueno pues como yo que sé disolver la representación destruir el cliché y el hábito pero desde otras prácticas pictóricas y otras palabras y además añadiendo cosas nuevas a las que me han llevado otras maneras de pintar y otras maneras de abordar la pintura en los lugares en los que he estado esta es una pared del estudio del taller de Julián de Julián este que ha escrito el texto sobre José en la exposición de Generaciones la verdad es que yo creo que a Julián he ido a hablar con él y lo he pillado en un buen momento para que él explicase cómo como un hacer pictórico porque él está en un momento en el que está cambiando o sea está empezando una serie de una serie de cuadros nuevos y él dice lo siguiente sobre cómo pintaba sobre cómo empezó a pintar de otra manera y sobre cómo quiere pintar y le parece que está consiguiendo pintar y al hilo de eso va diciendo también otras cosas su manera de pintar es curioso porque comparte cosas con la pintura zombie pero desde una apariencia desde una apariencia completamente distinta desde un resultado visual completamente distinto y también desde unos haceres que son muy diferentes eso también me ha gustado mucho como sentir esa especie como de capacidad de entender y de como entrar en una comunión con muchas cosas distintas pero que de alguna manera están conectadas entre sí dice Julián y aquí empiezo es como si fuese Julián en un momento en un alarde de pensar que yo iba a ser como hipertecnológica había pensado que podía porque he grabado las conversaciones que podía pues hacer que hablase Julián que hablase José que hablase Jesús que hablase Luis que es otro que hablase Miren pero eso ya escapaba a mi capacidad pero bueno ahora vamos a imaginarnos en la medida de lo posible a Julián hablando y se reconoce porque ya veréis que habla con una voz completamente distinta aunque físicamente sea la mía yo siempre había trabajado dice Julián con la superposición de escena y figura la escena haciendo de fondo y la figura inserta en esa escena a modo de retazo de colores o de superposición de estilos esto es un cuadro de Julián esto es otro cuadro de Julián donde efectivamente hay una escena una escena que hace de fondo y luego hay figuras insertas en esa escena además como de distintos estilos y como si fuesen retazos y con mucho color en eso su referencia dice él mismo mi referencia era el pintor alemán Polke Sigmar Polke y su referencia aquí tenemos unos cuadros de Polke de los años 70 su referencia era una referencia no tanto visual que a lo mejor también porque le podían gustar a mí los cuadros de Polke también me gustan mucho sino que él piensa que su referencia lo que él veía en Polke le servía como una metodología para adoptar una metodología porque él veía que también Polke lo que hacía era unir géneros y códigos dentro de la historia de la pintura que estaban separados y que él une al pintar pues por ejemplo esto sería un código las líneas verticales otras esta manera de pintar de pintar aquí esta manera de pintar acá esto es otro cuadro de Polke eso aunque Polke lo hacía en los años 60 y 70 del siglo pasado Julián piensa y dice que no deja de ser la condición actual también o sea que a él le parece que esa condición como de coger fragmentos y hacer bloques unitarios con esos fragmentos es también algo que puede reflejar cierta condición actual que puede ser como algo que no represente el sistema pero que nos sirva para simular ese sistema recuperando palabras de José hace poco tiempo bueno así era como pintaba me hace gracia porque yo que soy mayor Julián dice cuando yo pintaba esto que era en el 2014 yo pienso bueno vale pues vale en el 2014 a él le parece que era como la prehistoria de su quehacer pictórico pero bueno eso es la juventud que es maravillosa el caso es que en un momento determinado que también a él le parece bueno ya no hace tanto pero fue en primavera del 2017 él empezó a pintar de otra manera y se autoimpuso unos límites por ejemplo decidió restringir su paleta de colores y intentó ir sintetizando cada vez más no meter muchas cosas en los cuadros y usar menos colores y él dice una cosa que a mí me interesó mucho este cuadro y este son de esa exposición de primavera de 2017 de Valladolid y dice que empezó como a también intentar prescindir de colores se estaba cansando de los colores y entonces aquí Julián me cuenta una cosa a propósito de ese cansancio que a mí la verdad es que me ha parecido curiosísima sobre sus hábitos y es una cosa que él llama que él lo que quiere es con esos hábitos destruir lo que él llama vicios ¿por qué quería abandonar esos colores? ¿por qué él quería abandonar esa idea del fondo y de las figuras e insertar estas cosas? pues porque él se sentía como atrapado en unos vicios que quería abandonar y yo creo que ese abandonar vicios tiene que ver con un hacer pictórico y aquí cito otra vez a Julián no es que yo quisiese rechazar esos colores y esos campos de color amplios por lo que son en sí dice a mí me encantan los colores y me encantan me encantan los campos de color amplios lo que rechazaba dice es que ya eran cosas que yo tenía la sensación de que hacía bien y que esas cosas que se hacen bien se pueden convertir en vicios y ataduras entonces aquí hay una idea de no instalarse en lo habitual de ponerse a prueba que me parece curiosa ¿no? no querer hacer las cosas bien todo el rato yo creo que se podría llevar a la vida como de hecho ahora veremos que lo lleva Julián él mismo no lo deja solo en la pintura ¿no? sino que ese no querer instalarse en un hábito en un vicio en una comodidad también lo lleva lo lleva a la vida bueno la idea de los vicios y de las ataduras y la idea de que en un momento determinado no hay que regodearse en la propia facilidad pues es una idea muy antigua en la historia de la pintura la decía Plinio el Viejo en el siglo I en el siglo I después de Cristo Plinio decía el mejor pintor tiene que saber levantar la mano del cuadro ¿no? levantar la mano del cuadro es efectivamente no dejarse llevar por su propia facilidad y entonces ponerse ahí hacer algo pues no sé la palabra que a mí siempre me sale para imaginar que hacen los pintores cuando se dejan llevar por el exceso de facilidad y eso perjudica su propia pintura porque incurren en el vicio de mostrar demasiado lo que saben es pues lo recargado lo cursi lo amanerado ¿no? pero bueno el caso es que Julián se ha cansado de lo que sabía hacer bien y yo le pregunto pero Julián ¿qué es hacer bien? ¿no? hacer bien es marcar conseguir como los objetivos que tú te habías marcado y él dice que también esto me parece muy interesante toda actividad humana requiere una tecnología requiere un desarrollo de unos conocimientos que luego se ponen en práctica yo puedo especular sobre qué me gustaría hacer pero luego a la hora de trasladar esas ideas a la realidad material tengo que traducirlas a través de una tecnología que yo quiero que sea la pintura y ahí hay unas herramientas y el lenguaje de la pintura hay que conocer esas herramientas y ese lenguaje yo hay cosas que quiero hacer y no las sé hacer todavía cuando digo hacer bien digo que uno se da cuenta de qué cosas domina y qué cosas no saber dominar ciertas cosas es placentero afrontar te puede ayudar a afrontar ciertos atajos y resolver las cosas con cierta eficiencia pero cuando sabes qué cosas sabes hacer bien puede convertirse en tu mayor atadura las expectativas por ejemplo que se generan respecto a qué tipo de pintura hace Julián yo intento escapar de eso pero al mismo tiempo intentando ser coherente para dominar ciertas cosas sigue diciendo hay un adiestramiento una disciplina aunque hay improvisación y cosas que se descubren a la hora de trabajar parto de bocetos de fases previas en los cuadros que estoy haciendo ahora mido los pesos de las distintas cosas que aparecen calculo si puedo meter más o menos o si es mejor dejarlo así y me obligo todos los días a dibujar un poco y eso es más entrenamiento que otra cosa es un entrenamiento muy útil porque estás poniendo en práctica y afianzando lo que sabes es como hacer deporte pero bueno volviendo al cambio o sea eso es como el ejercicio y que a mí esto me ha gustado porque él así hablando pues habla eso de que es un hacer bien un hacer bien pero no un hacer bien pues como desde una norma puesta fuera de sino un hacer bien desde sí mismo desde desde lo que él desde lo que él considera en un determinado momento una atadura y un vicio no hacer bien siguiendo un modelo externo que es más el hacer bien de la academia el hacer bien de la enseñanza académica de los profesores que enseñan cómo se hacen bien las cosas a los que no saben hacer bien esas cosas pero bueno volviendo al cambio Julián dice que el no querer quedarse estancado es más una cuestión personal de carácter y que no sólo tiene que ver con la pintura es una cuestión dice él de que a él le gusta asumir contradicciones para avanzar en el proceso aunque no haya un fin concreto que él todo el rato lo que le gusta es poner a prueba y poner en duda su propio gusto dice esta actitud me obliga a tomar caminos o explorar cosas que pueden ser al principio incómodas o incluso insatisfactorias pero que me están llevando a direcciones no exploradas yo esto lo hago como metodología mantener una coherencia estilística son cosas que ya llevas haciendo o con los referentes que te gustan y quieres utilizar pero luego irlo criticando y aquí le digo yo pero qué es eso que seas capaz de reconocer en ti mismo de dónde viene lo que estás haciendo aunque no quieres que sea eso es eso y parece que él decía que sí que era un poco eso o sea que aunque hace otras cosas que son distintas él reconoce en esas otras cosas que hay de lo que había antes bueno después de lo que había hecho en Valladolid necesitaba algo más radical tener una serie nueva y bueno se cansaba de usar paletas muy vivas y muy complejas y entonces se impuso usar dos colores uno el negro que no había usado nunca y otro el naranja que tampoco era un color que había usado antes esas eran sus autorrestricciones hacer bien dentro de esas restricciones autoimpuestas luego por otro lado pensé que quería trabajar con unas ideas y unas imágenes determinadas que tienen que ver con la forma en la que las imágenes están maquetadas en los catálogos de los supermercados y todo eso aislarlo coger el mínimo como un denominador de esas páginas de esos catálogos de los catálogos del Lidl por ejemplo ya había cosas de la cultura de la cultura de consumo en otros cuadros suyos pero lo del Lidl es un paso más de observación de patrones visuales del día a día que a mí también me parecen necesarios yo por otra parte tampoco puedo evitar compararlo con el donde está Wally de José Díaz con la manera obsesiva en la que cuenta que José dice que va mirando las baldosas del metro los pavimentos agrietados de las calles mejor si es de noche esa idea de las imágenes con las que nos encontramos que estamos mirando todo el rato y junto a esos patrones observados en las páginas de los catálogos de Lidl también me influyó dice Malevich el pintor suprematista soviético porque resulta que Julián ha estado dando unas clases en la Complutense no de pintura porque no le contratan para dar clases de pintura o ni clases de arte sino que un amigo suyo le llamó para dar unas clases de materialismo filosófico y entonces Julián habló de pintura un poco desde ese materialismo filosófico y entonces él habló de la ruptura que en el realismo en el realismo social y burgués de la Rusia de los zares antes de la revolución soviética cambió y se modificó y se dirigió al nacimiento de la abstracción en el nuevo orden de la Unión Soviética Julián me ha contado que estuvo leyendo los escritos de Malevich acerca y dice él de la necesidad de renunciar a la idea pequeño burguesa de la importancia del objeto y del tema en la representación para llegar a la abstracción suprematista había que coger los elementos más abstractos de la iconografía rusa y llevarlos al elemento concreto o sea había que coger los elementos que ilustraban que tenían referentes en la rusa soviética y llevarlos a elementos concretos o sea quitar como los catálogos del Lidl quitar los precios quitar los textos y observar los patrones de distribución en el plano observar esos elementos compositivos que se van ahí como inscribiendo en nuestras memorias visuales yo aquí con esto que me dice Julián ahora ya soy yo pienso no solo en las abstracciones suprematistas estas como cuadros singulares sino en la sustitución de los elementos tradicionales de la iconografía rusa que eran fundamentalmente los iconos medievales antes de la revolución por las nuevas pinturas concretas y la asociación por ejemplo que hacía Malevich a través de la decisión de situarlos en el mismo lugar en el lugar habitual por ejemplo siempre se dice que en esta exposición suprematista de Malevich el cuadrado negro se colocaba en el rincón porque este era el lugar en el que se colocaban los iconos bizantinos en la Rusia zarista entonces esa especie de sustitución en el lugar habitual pues tenía un componente de familiaridad que suponía como una educación en un régimen visual distinto que era también lo que se quería conseguir la idea esta soviética que es una idea que bueno casi no se ha dado la verdad en la historia del arte de que no puede haber una sociedad nueva sin una sin una iconografía sin unas imágenes nuevas sería irme muy lejos pero por ejemplo en la revolución francesa que fue una revolución social política económica muy grande el lenguaje del arte siguió siendo el lenguaje clásico por ejemplo pero bueno sigamos con Julián Julián dice a mí no me interesaba tanto la abstracción a mí siempre me ha interesado la figuración y cuando veía estos textos de Malevich pensaba a ver cómo consigo trasladar la idea de que lo importante es suprimir el objeto o el tema y al mismo tiempo seguir trabajando con imágenes figurativas pero claro al mismo tiempo también yo tenía la idea que venía de Polke de qué ocurre cuando dos elementos que provienen de contextos distintos y además pueden ser contradictorios entre sí tanto estilística como conceptualmente se ponen juntos entonces Julián se topó con esta imagen en internet esta imagen es una página del catálogo de la exposición de arte degenerado que organizó Hitler para establecer también comparaciones entre el arte vanguardista y el arte degenerado de las tribus de las tribus primitivas de las tribus que no pertenecían a la cultura superior occidental en esta en esta en esta en esta página viendo esta página Julián que es una persona que a mí por ejemplo me parece muy inteligente por observar esto observa como la idea de lo la idea de lo degenerado que es en el fondo lo que quería ilustrar Hitler aquí está como ilustrado de una manera tan banal tan pueril y tan sencilla o sea a base de esos paralelismos tan pues como tan 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 absurdos y tan tan insustanciales y entonces también decidió tirar de esa de esa de esa propia insustancialidad la idea de que también como conectando con la con la con la afirmación de José de que en la pintura no hay ilustración de las cosas no hay ilustración de las ideas eso también bueno eso también me llevará a un texto de Ángel González que ahora voy a leer pero quiero pasar ya rápidamente a cómo a cuál ha resultado ser el cuadro de Julián de esta nueva serie porque creo que me estoy enrollando muchísimo no tengo ni idea de qué hora es pero me parece que mucho más de la cuenta ¿no? ¿cuánto tiempo llevo hablando? mucho ¿no? bueno no lo sé voy a intentar abreviar porque igual además os estáis cansando bueno el caso es que este es el cuadro de Julián entonces Julián ¿qué hace? pues dice bueno pues yo también voy a voy a asociar ¿no? este 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 retrato de Otto Dix ¿no? esto está pintado está pintado a mano alzada ¿no? es muy curioso porque tiene como una especie de apariencia como de grabado de grabado de madera ¿no? pero no está parece que es como un como una impresión ¿no? parece que es como como si fuese linoleum le decía yo ¿no? pero no está pintado voy a a elegir bueno pues eso de esta manera tan banal voy a establecer estas asociaciones y las voy a ir moviendo las voy a ir moviendo por esta superficie por esta superficie del cuadro eliminando también la sensación de fondo y figura trabajando más como con esa sensación del catálogo de Lidl de girar las cosas de maneras raras de elegir por ejemplo zapatos también porque ¿por qué no intentar expresar las ideas con unos zapatos? pero con unos zapatos que tampoco ni siquiera quieren transmitir una idea de cierta coherencia porque sean uno el zapato derecho y el otro izquierdo porque son los dos zapatos del mismo pie no sé eso era son imágenes pues eso hermanadas de esta manera como bastante casual y de esta manera bastante como bastante superficial si lo que queremos aspirar es como ilustrar ideas ¿no? en este sentido aunque esta reflexión de Julián me ha sido un poco larga la explicación de la búsqueda en la que está embarcado me parece interesante porque tiene en cuenta un esfuerzo para desprestigiar como los contenidos que se presume que son evidentes ¿no? o sea los contenidos que se presume que son evidentes como por ejemplo que es degenerado hermanar un cuadro de Otto Dix con una con una estatuilla africana ¿no? esa idea de desprestigiar el contenido que se presume evidente desprestigiar la narración explícita su esfuerzo también por desprestigiar la creencia de que la pintura es un vehículo transparente de las ideas y que esa es la finalidad de la pintura a su misión a mí es una cosa que también me parece muy interesante de algo como que hay que alejar la pintura ¿no? al explicar el título de su libro Pintar sin tener ni idea Ángel González que ya a quien ya he citado antes decía las ideas es una cosa que se cita mucho de Ángel González las ideas estropean la pintura ideas y pintura no se llevan bien y si lo hacen se producen cosas abyectas o siniestras porque al final los pintores de ideas suelen pintar las ideas de los que mandan y es que la pintura se ocupa de nuestras sensaciones físicas de nuestras sensaciones corporales para expresar ideas tenemos otros medios uno extraordinario por ejemplo es la filosofía el arte sin embargo recrea las sensaciones de estar físicamente en el mundo es algo de orden fisiológico bueno de este orden fisiológico habría mucho que hablar yo creo que José por ejemplo habla de ese orden fisiológico pero no voy a seguir con eso pero por eso aunque lo de Julián ha sido largo también me me interesaba asociarlo a esa a esa como a esa conveniencia de pensar que que las ideas que la pintura trata de las ideas que la pintura ilustra ideas y que ese es el fin de la pintura el caso es que bueno de Julián no es el único que he averiguado cosas sobre qué puede significar hacer bien el día que estaba viendo la exposición de José en Generaciones que os he enseñado antes que para la que ha escrito en el catálogo Julián me encontré con Luis con Luis Vasallo que es otro pintor que conozco porque también fue alumno de Bellas Artes y le dije que quería ir a su estudio y me fui a su estudio para charlar con él me pareció muy curioso que en su estudio esto es un truco y es totalmente mentira porque yo fui al estudio de Luis antes de ir al estudio de Julián pero de repente en el estudio de Luis había como cosas como cosas así suprematistas que no tienen nada que ver además con la manera en que él pinta en su estudio también a su estudio me gustó ir porque él acababa de terminar tres cuadros que no me dejó fotografiar enteros porque los pintores tienen como todas tenemos nuestras manías y hay que respetarlas porque seguramente además yo no las iba me dejó fotografiarlas así en cambio un trozo como estaban en el estudio a mí por ejemplo tuve suerte porque así pude fotografiar una cosa que yo quería que era él para pintar lo que está aquí por ejemplo esta cabeza perfectamente pintada de la origa de la origa de la origa griego de la escultura en bronce pues para probar hace cosas en el suelo así estas cosas también estos garabatillos y luego estaban también esto es una tapa pero luego aquí había un círculo bueno yo saqué todo el partido que pude de fotografiar esto así el caso es que Luis me habló de pintar bien de otra manera completamente distinta y a mí me gustó y esto sí que voy a ir más rápido de cómo me habló Luis de pintar bien porque yo tenía una idea también que que he dejado de tenerla preconcebida que yo creo que tenía que ver con lo que yo había aprendido pues eso de Greenberg que los pintores eran están obsesionados solo por pensar en pintura y por pensar en la pintura desde la pintura y en la idea esa como de la autorreferencialidad que me he dado cuenta de que es una tontería de que no hay una idea de la práctica de la pintura desde la pureza en absoluto y entonces Luis por ejemplo él en un momento determinado me habló de que la pintura tenía una gramática y cuando yo le pedí que me explicase un poco más eso porque no es tan fácil ya digo que he intentado dejar de ser idiota y creo que lo soy un poco menos pero pero no es tan fácil no es tan fácil porque una cosa que me he dado cuenta de los pintores y de los artistas es que cuando hablan de una cosa que están haciendo muchas veces ya están en otra y eso es algo que nos pasa a todos y por ejemplo les pasa a muchos buenos cocineros esto es un poco un paréntesis que voy a hacer pero es que yo creo que se puede explicar muy bien yo tenía bueno no era tía mía era tía de mi marido una persona a la que yo quería mucho a la tía Coti que cocinaba muy bien y todas le preguntábamos todo el rato qué tipo de aceite usaba qué tipo de tal para que nos lo dijese para cocinar tan bien como ella bueno pues Coti la tía Coti nunca te decía siempre te decía el aceite que justo estaba dejando de usar porque ya había descubierto uno mejor y esa idea de que es difícil hablar de lo que estás haciendo y de un hacer y que es difícil hablar desde el hacer porque no sé a lo mejor Azu o los que hacéis cosas yo también lo pienso a veces con lo que hago yo que a veces es pues escribir o preparar cosas como que mientras estás haciendo ya tienes la cabeza puesta de alguna manera en algo que puedes seguir haciendo tirando por otro lado pues a mí me ha hecho que muchas veces tenga que estar preguntando a los pinteros a ver qué es eso de la gramática por ejemplo a Luis y Luis cuando le pedí que me explicase qué es eso de la gramática lo que me dijo lo que me contó fue su relación entre la experiencia de la música y su hacer como pintor que es una cosa que os he mandado también en el correo yo lo de la gramática me dijo lo pienso con la música de joven en la facultad oía música electrónica a saco pero cuando salí sin embargo me metí en un grupo de folk como teclista un grupo de mi hermano ahí aprendí un poco de armonía y ahí me puse a hacer música con estrofa con estribillo y pensé jo a mí me gustaría hacer cuadros como canciones pop o rock que tienen estrofa y estribillo y descubrí esa estructura interna de las cosas por lo tanto el hacer pictórico de Luis es un hacer pictórico es un hacer bizarro no es un hacer puro en absoluto está la música por medio también está el diseño porque a Luis como le pasa a muchos artistas y a muchas personas en general porque forma parte del sistema este en el que vivimos no solo les pasa a ellos que conste trabaja en muchas cosas distintas y él trabaja por las mañanas en un estudio de diseño que se llama tres tipos gráficos en uno de sus últimos cuadros que es precisamente el que me dejó fotografiar aquí este trozo como está ahora en el estudio pero que se podrá ver en arco lo que me contó es que aquí ha tratado el fondo desde una imagen construida y pensada desde las herramientas y la tecnología del diseño esa trama diseñada diseñada pues hecha en la tableta hecha en la pantalla hecha con capas de photoshop que luego ha trasladado al lienzo ahí ha ido incluyendo como pasa también con los colás digitales ha ido incluyendo fragmentos como la cabeza de bronce de la auriga a partir de una imagen que encontró en internet pero esa en cambio la ha pintado con sumo cuidado despacito desde un hacer completamente distinto o sea que ahí también hay como otro hacer impuro el hacer del diseño el hacer de la pintura luego también en este hacer bien del que me ha hablado Luis está la historia Luis hizo una exposición hace mucho tiempo en Espacio Valverde que se llamaba Fuga en la que pintó sobre los estudios que había hecho Picasso sobre las meninas y con él hablé con Luis hablé de que él me decía pues la pintura yo le decía pues a lo mejor la pintura como está más desatendida como no está en el foco como no está como no está ahí como nadie habla tanto de pintura pues en el fondo eso es una liberación eso es una cosa que da más libertad que que permite pues eso gozar de más libertad y él me dijo pues por una parte a lo mejor sí pero yo pienso que la pintura tiene un peso muy grande mucho más que otros haceres artísticos que es el peso de la historia o sea la pintura sí que tiene ese peso de la historia y y eso bueno está ahí o sea no tiene el peso del foco pero tiene como otros pesos y ese peso de la historia para Luis influye Luis me explicó cómo puede influir en el hacer dice para mí para mí la pintura por ejemplo de la fragua de Vulcano o un cuadro de Rubens esas pinturas forman parte de una historia que es muy larga y esa es la riqueza aquí estoy hablando como si fuese Luis a mí y esto es personal me dijo me gusta la riqueza y cuando una imagen es rica matéricamente y la materia está trabajando en el mismo sentido que la temática pues eso es lo que más me gusta a mí dice en ese cuadro de ahí lo siento porque ese no os lo voy a poder enseñar porque no ese no lo fotografié he metido a la Pietà Rondagnini de Miguel Ángel dice hace unos años descubrieron una cabeza de Miguel Ángel de un Cristo que encajaba perfectamente en el trozo suelto del brazo bueno la Pietà Rondagnini sabéis que es la última la que dejó inacabada a Miguel Ángel cuando era viejísimo y se murió la dejó inacabada y es una escultura que Miguel Ángel talló sobre un mármol que ya tenía otra escultura o sea que era como una especie de alarde de hacer especial pero lo que le gustaba a Luis de esto y por lo que había elegido la Pietà es pensar que él me dice él me decía en ese cuadro he metido la Pietà Rondagnini de Miguel Ángel hace unos años descubrieron una cabeza de un Cristo que encajaba con el trozo del brazo que cuelga suelto y en una exposición el brazo encajaba con el trozo y es una pieza donde la plasticidad de arrancar una cabeza de cuajo la temática de la piedad todo eso que está ocurriendo allí potencia la obra eso sin temática sería completamente distinto a ver a ver cómo usar esa temática y esa historia yo creo que también él dice que para nada de una manera por ejemplo con una servidumbre lineal este cuadro suyo se llama la zancadilla y es muy ilustrativo también de cómo piensa él que se puede utilizar la historia o sea está la historia está bueno pues eso tropiezas hay un cambio de tiempo se interrumpe el tiempo y entonces puedes ver la historia de una manera más subjetiva todos los pintores todos me han dado referencias Luis fue muy generoso con la cantidad y con distintos tipos de cualidad porque él me habló de la música me habló de libros también me habló de muchos libros que no me da tiempo por ejemplo me habló de un libro de Ezra Pound que se llama Guía de la cultura con K que tengo muchas ganas de leer que no lo conozco también me llevé una idea muy buena de cómo él lee con una concentración que se puede parecer a la concentración con la que pinta la cabeza de la origa pero bueno eso no me da tiempo porque yo ahora no me puedo concentrar en esas cosas pero me habló mucho de pintoras también como no me da tiempo a decir cosas de todas voy a hacer muy rápido una pequeña galería y sumo todas las referencias que me han ido contando no os preocupéis porque es muy rápido pero yo creo que también puede ser un momento de mirar que la pintura va mucho de eso vamos a ver aquí hay cuadros de Pere Llovera que es un cuadro o sea Julián me dijo que mirase cosas de Pere Llovera que es este porque a él le parece que trata la pintura de una manera muy seria y de Elena Blasco que es esta porque a él le parece que trata la pintura con mucho sentido del humor que es una cosa que hace mucha falta por ejemplo Julie Meretu me dijo que le gustaba a Luis y también le gustaba a Jesús con un catedrático de pintura con el que también me he reunido en estos paneles que he hecho yo pues he sacado como mi faceta de poder construir cosas y me ha gustado mucho Julie Meretu hace unas cosas gigantescas gigantescas y en vez de poner los cuadros muy grandes pues los he reducido para hacer mi propia galería aquí que es un poco donde quiero terminar lo mismo pasa por ejemplo con Fiona Rae que aquí he elegido tres cuadros suyos pero he dejado uno grande y dos pequeños luego por ejemplo esta pintora que esta pintora me la recomendó Luis que yo no la yo no la conocía se llama Paula Fraile ahora mismo está viviendo en Alemania como bastantes pintores como bastantes pintores españoles me gustó esta cosa de que incrusta como unos paisajes en unas cosas también me habló de pintoras favoritas de la historia esa como las de Giorgia O'Keefe por ejemplo de la pintora americana o me habló de Nancy Espero o de Luis Bourgeois y entonces lo que he hecho es Nancy Espero que pinta las cosas muy grandes la ha hecho pequeña y en cambio el cuadrito este pequeño la acuarellita esta pequeña de Luis Bourgeois la ha hecho grande a Amir Endoiz que también estuve con ella me dijo que me fuese a mirar cosas de otros pintores que yo no conocía y que además son pareja por eso los he puesto iguales con el mismo tamaño porque están juntos el de la izquierda es Rubén Guerrero y la de la derecha es Ana Barriga yo no los conocía pero la idea a la que yo quería llegar aquí es a la galerí que fue la foto que me pasó Ale la idea de que nosotros tenemos todos una galería en nuestras casas o sea que al final a lo mejor no tratamos mucho con la pintura pero que esta es la galerí la galerí que está en la lenta que es un sitio donde se reúnen personas bueno muy bellas en cuerpo y alma y ellas van poniendo esta galerí que llaman con ese lenguajeo que que gustan utilizar y por eso también quería hacer esta esta este paréntesis de mirar pero bueno está la galerí están las galerías a todos los pintores les preocupa la exposición por ejemplo José estaba muy preocupado con cómo le iba a quedar esa exposición en generaciones que hemos visto no me voy a detener en la exposición porque es verdad que tiene que ver con la pintura y con el hacer pictórico porque por ejemplo también Julián está pensando su nueva serie esa para ver cómo la expone bueno es inseparable pensar en el hacer la exposición pero voy a hablar de la exposición en un sentido que ya es uno de los últimos que voy a tratar que hermana el hacer pictórico con uno que yo en este caso sí que creo que está que puede estar relacionado con la idea de que podemos hablar de pintura con libertad por el hecho de que la pintura no esté tanto en el foco en el foco del sistema del arte me refiero y es la idea de que la pintura sea decoración y claro para eso me he ido a Antonio Ballester Moreno Antonio dice bueno Antonio Ballester que hizo una exposición con los cuadros con las pinturas que había pintado cuando era pequeño las tenía su madre se las pidió a su madre y llenó la galería puso en la galería los cuadros sus cuadros de cuando era niño él dice lo hizo él dice que lo hizo para mostrarse en un momento de plenitud en el momento de mayor plenitud dice yo estudié bellas artes pero traté de no coger un pincel en toda la carrera yo quería ser moderno y la pintura no me parecía que lo fuera por eso cuando me puse a pintar lo hice sin mucho conocimiento previo me gustaba esa manera de entrar ahí completamente desprejuiciado y analfabeto eso es un poco lo que le ocurre al niño sin academia sin aprendizaje sin saber lo que hace pero haciendo es la manera más sana de entender la vida a través de la percepción estar y ser el caso es que cuando Antonio Ballester cuando Antonio Ballester Moreno aquí vemos la última exposición que hizo en la casa encendida cuando habla de lo que hace él prefiere cuando habla de sí mismo prefiere decir que es artista y decorador cuando me preguntan a qué me dedico digo que soy pintor pero la verdad es que nunca me he sentido pintor porque yo trabajo de todo trabajo los espacios incluso podría decir que me interesa más la instalación que la propia pintura me da igual la pintura si ésta se entiende como una técnica si es así no quiero ser pintor la última exposición de la casa encendida no funciona cuadro por cuadro sino en el espacio aquí vemos cómo están cómo están bueno hay soles hay montañas hay soles y lunas hay árboles hay lluvia y funciona en el espacio como si los cuadros se pudiesen coger de un sitio llevar a otro efectivamente como decoración con una idea que podría ser como la que Miren Doiz me dijo que podría llevar a la posibilidad de habitar la pintura de meterse dentro de la pintura esto es una instalación que hizo Miren Doiz en una exposición que fue bastante famosa que se llamaba a vueltas con la maldita pintura es que los pintores tienen a veces como esa cosa como de autoflagelación a vueltas con la maldita pintura pues así se llamaba pero bueno ahora sí que voy a terminar y quiero terminar con dos cosas ya que estamos en terrenos donde la pintura puede tomarse libertades querría terminar con un hacer atípico para un proyecto pictórico muy ambicioso ligado a un tema que está elegido precisamente con ambición y con compromiso y esto es lo verdadero Rafa como Rafa es uno de los artífices de esto porque también lo quiero relacionar con un hacer esto es esto es lo verdadero que es una exposición que fue en primavera de 2017 en cruce en el espacio que está en la calle Doctor Furquette y es un proyecto de Rafa Sánchez Mateos Paniagua y de Fernando Baena que es un cuadro hecho de cuadros en acrílico sobre papel a partir de un montaje fotográfico de Fernando Maseli de la acampada de Sol de 2011 cuando 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 hablan de este de esta pintura de esta manera de pintar de este cuadro subrayan la importancia del motivo y eso es una cosa que a mí me gusta mucho dicen que la imagen les impresionó la imagen de Maseli y la fotografía que ellos trasladan a pintura les impresionó por su masividad y su carácter inmersivo por la armonía caótica de sus líneas y formas unitaria en su fragmentación callada y ruidosa ante ese hojaldre de lonas uno se encuentra como delante de un fuego o de un océano un reanudamiento interminable y complejo de pliegues en caída planos de tensión y calados que proyectan frescas sombras entre las que puede descubrirse alguna persona deambulando por la ciudad que le nació a la ciudad también por supuesto está la responsabilidad de elegir un motivo y no otro sobre la relevancia de esto también bueno han hablado los propios Rafa y Fernando acampada sol fue una proeza material imagen no del pueblo destruido sino de su capacidad su trabajo y su sensibilidad bueno hacerlo yo me quería más a lo que es también me quiero centrar en cómo está hecho hacerlo dedicaron cinco meses pintando a cuatro manos una de las cosas por ejemplo más bonitas de cómo hablas de cómo se pinta es que en vez de pintar a dos manos hablas de pintar a cuatro manos no sé por qué se habla de no sé por qué unimos a veces las dos manos en una está claro que ahí había cuatro este hacer insólito de la pintura a mí me parece que merece atención por el tiempo y por el procedimiento Rafa y Fernando hablan de un tiempo de acción interior y disfrute gratuito completamente extraño al sistema de trabajo eficiencia y productividad del pintar cuentan que dividieron la imagen en 49 secciones y pintaron cada una de ellas a cuatro manos por turnos y en espacios distintos en las fases iniciales y de forma conjunta al final en un correo que he intercambiado con Rafa para que me explicase de primera mano esta experiencia me ha regalado estas palabras pintar a dos manos cuando hicimos la isla que es un proyecto anterior la primera obra que pintamos a cuatro manos Fernando y yo nos encontramos en igualdad yo no sabía verdaderamente pintar y ninguna obra mía hasta entonces podía considerarse pintura Fernando sí pero hacía mucho que no pintaba como 20 años ninguna de las situaciones se impuso nadie se hizo el maestro estábamos digamos uno aprendiendo y otro redescubriendo un saber práctico fue muy muy gozoso pintar ahí sin tener ni idea ni propósito lo dijimos claro en el texto de la isla fue liberador después nos propusimos pintar algo más grande y complejo la imagen de la acampada y hubo el primer día solo el primer día afortunadamente un poco de pelea porque Fernando se entusiasmó y se erigió en maestro de no sé muy bien qué escuela de pintura habíamos hecho chistes con los prebaenitas de baena y entonces miraba por encima del hombro lo que pintaba con cara seria a veces paseando con los brazos cruzados mientras yo pintaba intentaba entender algo de aquel amasijo de dibujo a la primera hora de eso le dije que no que eso no podía ser entre otras cosas porque estábamos pintando la acampada y el fin que perseguíamos debía contener un poco ya los medios para perseguirlo la isla la pintamos en tres semanas esto es lo verdadero iba a durar muchísimos meses más como Fernando era un poco desconfiado de mi maestría algo bastante lógico para pintar imágenes muy complejas le propuse que me dejara en paz y confiara nos convenimos dividimos las imágenes 25 para cada uno que comenzamos a colorear cada cual por su cuenta nos juntábamos a compararlas con sesiones de análisis deliciosas Fernando enseguida pronto comenzó a confiar e incluso a batirse conmigo yo alucinaba con su técnica pero al mismo tiempo filipaba con lo cegato que estaba Fernando pinta con el papel a 5 milímetros de los ojos eso le vuelve muy lúcido para la visión supongo cuando cada uno acabó los 25 los intercambiamos por primera vez y comenzamos a afinar fue una segunda capa muy difícil de ganar definición materia y complejidad pero cada cual solo por su cuenta nos volvimos a juntar y a intercambiar las 25 otra vez ya no reconocíamos mano alguna casi y a la tercera capa que dimos fue ya imposible dirimir que seguro que hoy creo que he pintado cosas suyas y él igual luego nos fuimos a su pueblo a acabar la obra en el garaje de sus padres una semana mirando y pintando juntos durante 7 días lo peor para mí fue el ritmo durante esos meses yo avanzaba mucho más lento Fernando más rápido me sentía un poco achuchado pero también como en las cordadas de montaña pude tirar porque yo chupaba su rueda y luego encima cuando pintaba el tiempo se abría muchísimo era un tiempo infinito no quiero que suene manido es una experiencia concreta y material real y así pintamos creo que no hay nada mágico en ello lo importante era confiar lo suficiente en el trabajo del otro como para que ponga las manos en el nuestro y al revés y atreverse bueno en realidad ahora sí que no tengo más remedio que terminar con otra cosa pero esto ya de verdad que es cortísimo que la pintura es misteriosa fue una cosa que le dijo un catedrático de pintura Jesús a mi hija Elena y mi hija Elena me la dijo a mí a Elena no le gustaba pintar y Jesús le dijo Elena la pintura es misteriosa y yo cuando me encontré con Jesús ahora le dije oye Jesús ¿por qué le dijiste a Elena que la pintura es misteriosa? bueno a mí me encantó dije ya está ya tengo título pero le dije Jesús ¿por qué dices que la pintura es misteriosa? y esto es lo que me contestó y lo voy a decir delante de uno de sus cuadros la pintura es misteriosa porque nunca vamos a entender todo los componentes cómo se comporta lo que cuenta lo que no cuenta cómo está constituida cómo está conformada nunca vamos a comprenderla pero digo yo y yo le dije ¿pero no la comprendes tú como pintor? nadie la comprende me dijo ni la propia pintura tú estás pintando y al cabo de tres meses lo ves y dices ¿cómo he pintado yo esto? nunca porque eso es el valor que tiene pasa con todo lo que llamamos arte pasa con la música hay aproximaciones a determinadas cosas pero el conjunto de la pintura nunca vamos a llegar a entenderlo porque se acabaría es como la ciencia el día en que se consiga entenderlo todo se acabará la ciencia y así me explicó Jesús porque la pintura es misteriosa y nada más perdón por haber hablado tanto y espero que no haya quitado las ganas de seguir hablando más muchas gracias aplausos 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 aplausos